Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. ¡Gol! ¡Hace el que acaban de clavar! Impresionante, la mandó de larga distancia. Vaya pedazo de gol, Marito, la puso allá donde la doña cuelga la rupa. Zapatazo como vos decís.